Gracias, señora presidenta. Soria García. Buenas tardes, presidenta. Señora consejera, entendemos desde el Grupo Popular que la formación profesional es un elemento educativo imprescindible en esta nueva sociedad en la que vivimos, un claro exponente de nuevas oportunidades de empleo con formación académica. Y, sobre todo, hoy no entendemos esa formación profesional que hace muchos años existía y que parece que era la salida de los que no querían estudiar. Hoy la formación profesional es una importante salida para muchos de nuestros jóvenes en su futuro profesional, carpinteros, restauradores, mecánicos, electricistas, técnicos de turismo, etc. Excelentes profesionales bien formados en la materia que les gusta y que quieren forjarse un futuro tan digno como el de médico, economista, abogado, profesor de cualquier especialidad o ingeniero de caminos como nuestro compañero Guillermo. Hemos visto, no hace muchos días, como esta Asamblea aprobaba la puesta en marcha a medio plazo de un ciclo formativo de técnico de calzado y complementos de moda. También le consta, señora consejera, el interés que el Grupo Popular en esta Asamblea y, concretamente, los diputados del Noroeste y Río Mula, hemos mostrado por la implantación de ciclos formativos en materia de piedra natural. Un momento, señor Soria. Espera un minuto. Puede continuar. Gracias, presidenta. Gracias, señora consejera. Gracias, señora consejera. ¿Cómo valora la asignación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 439.540 euros para la formación profesional y formación profesional dual? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Soria. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra la señora consejera. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor diputado, les agradezco muchísimo que me pregunten sobre la formación profesional y sobre la valoración que hacemos de la aportación del ministerio, porque esto me va a permitir poder hablar de un tema importantísimo hoy, de la formación profesional, sin tener que utilizar o mezclar otros temas que no tengan que ver con la pregunta, como se viene haciendo en otro momento. Entonces, así yo voy a hablar simplemente de formación profesional. Mire, quería señalar que hoy se ha publicado en un periódico que se va a eliminar una unidad en un instituto, en el IES Mediterráneo, concretamente, de TAFAD, actividades físicas y del deporte, para que lo implante el AUCAN. Bueno, pues quiero decir que es totalmente falso, totalmente falso. Estamos haciendo, porque ustedes bien lo han dicho, es importantísima para esta región la formación profesional, como para todo el país ahora mismo, un estudio de qué podemos hacer en cada territorio regional, en cada comarca, para que todas las personas, todas las que quieran estudiar formación profesional en esas comarcas, no tengan que forzosamente trasladarse a la otra punta de la región. Entonces, desde la Dirección General de Calidad Educativa y FP se ha hablado con algunos directores para recabar cómo está su situación, si quieren mantener el mismo estatus que tienen o prefieren que algún ciclo se traslade a otro sitio y ahí se implante otro ciclo. Es el caso. El caso del IES Mediterráneo se les ha dicho que sí, a lo mejor se podía llevar TAFAD a algunos municipios que lo han solicitado, como Torre Pacheco o las Torres de Cotillas, alguno más, y ahí se implantaba otro ciclo. Y eso es lo que ha pasado y nada más. Por lo tanto, quiero que se acabe ya con esa falsedad que están incendiando las redes sociales. Son las mismas personas que la semana pasada también la incendiaban diciendo que yo no me quería reunir con los sindicatos, pero que después para una foto se tapaban la cara para no salir y tampoco fueron capaces de tener la generosidad de decir la consejera a las cuatro de la tarde estaba con nosotros. En ese caso, pues así que alguien pueda decir que es falso, que se va a quitar esa unidad en el IES Mediterráneo. Dicho eso, pues efectivamente, y ya lo he señalado, es muy importante replantearse la FP en nuestra región. Porque surgen nuevas necesidades, ya lo hemos dicho antes, las necesidades no son las mismas, la sociedad no es la misma. El otro día, de las últimas reuniones que he tenido con alcaldes, me decían ya tenemos saturación de electricistas o tenemos saturación de gente que estudia administrativo, vamos a poner otras cosas y a lo mejor hay que llevar alguno de esos ciclos a otro sitio donde no se ha hecho. Y en eso es en lo que estamos en esta región. De manera que, por lo tanto, la FP la queremos actualizar como el resto del sistema educativo. Por lo tanto, en ello estamos y eso es lo que vamos a hacer. El Gobierno regional es muy consciente de esa necesidad y, responsablemente, como siempre, ahí vamos a estar y así lo vamos a hacer. Queremos más y mejor FP y para ello vamos a potenciar la oferta de la FP básica, que es fundamental para que muchos chicos que de otra manera abandonarían el sistema no lo abandonen y, al revés, incentivarlos para que sigan en él. También vamos a ofertar nuevas titulaciones que necesita el mercado de trabajo, como señalaba antes. Algunas ya las han mencionado. Técnico básico en fabricación de elementos metálicos. En cursos siguientes también, ciclos de técnico de piedra natural, como se ha dicho. Técnico en calzado y complementos de moda. O títulos también relacionados con el mantenimiento de embarcaciones de recreo. También nos están pidiendo escuelas de hostelería. Tampoco se puede poner escuelas de hostelería en todos los municipios. Habrá que ver que haya en la comarca y que todo el mundo pueda tener cerca de su casa lo que le guste estudiar. Y en esas líneas en las que estamos trabajando. Y, por lo tanto, ¿cómo vamos a valorar la aportación del ministerio? Pues, claro, de maravilla. Nos ha venido genial ese dinero para poder seguir adelante con lo que queremos hacer y, sobre todo, con la enseñanza dual, que es fundamental. Porque, entre otras cosas, es lo que va a hacer que las personas que estudian FP salgan con toda la experiencia necesaria para poder tener un buen papel en el sector en el que van a trabajar. Muchos de ellos ya saben que hasta estamos teniendo enseñanza dual con unos convenios con Alemania para que, además de aprender después cuatro meses en una empresa alemana… Y teniendo un profesor de alemán nativo con ellos aquí en Cartagena ahora mismo en el Politécnico, pero lo estamos extendiendo a varios institutos, pues, que también tienen asegurado un año de trabajo en Alemania. Lo que les puede dar también experiencia de allí, que después pueden trasladar a nuestro país. De manera que en eso estamos trabajando y valoramos muy positivamente esta aportación que asciende a 439.540 euros de dinero adicional del ministerio que se une, o que forma parte, mejor dicho, de los 88 millones adicionales que nos ha dado el ministerio, 16 millones de ellos para la implantación del anuncio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Turno de réplica para el señor Soria. Sí, simplemente, consejera, agradecerle la línea de trabajo que lleva y animarla en que la continúe en la misma dirección, porque no cabe duda que va a ser beneficioso no para la consejería, sino para todos los ciudadanos de la región de Murcia. Muchas gracias, señor Soria. Bien, se han sustanciado todos los asuntos previstos en el orden del día, por lo tanto, se levanta la sesión y que descanse. A ti aprovecha. Gracias. 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 Gracias.